Bueno es alabarte Señor y anunciar tu nombre por la mañana, tu fidelidad por las noches con alabanza, con alegría. Este programa se llama así, Buenos Días con Alegría y os saludamos a todos deseando que sea un programa de mucha bendición. Y sabéis que vamos a tener, pues sí, vamos a tener un tiempo en el que en estos programas de Buenos Días con Alegría habrá de todo, habrá música, habrá lectura de la palabra, noticias, alguna otra historia o cuento. Vamos a tener de todo un poquito en Buenos Días con alegría y con la novedad de que será para radio y para televisión en la programación del verano que comienza. La programación del verano, hombre, el resto de julio, agosto, parte de septiembre, aquí acompañándoos a todos vosotros y haciendo que sea un verano más fresquito, renovado. Un verano para renovarnos en el Señor, para fortalecernos en el Señor, porque en su presencia hay refrigerio, en su presencia hay gozo. Señor, gracias por este día, gracias por estar con nosotros un día más. Gracias por este programa, Señor. Enos aquí, Padre, con hambre, con sed de ti, Señor. Gracias por mis compañeros, mis compañeras aquí en Lo Técnico, Señor. Bendícenos a todos, a toda la audiencia de Radio y Televisión Vida. Hoy, un día más, envía tu palabra, Señor. Que tu gracia sea como lluvia, Señor, que riega la tierra. Que un día más, Señor, así como sale el sol sobre justos e injustos y nos muestras tu fidelidad, Señor. Y sabemos que estás en el trono, no cambias y nos das toda buena dádiva y todo don perfecto. Que un día más podamos adorarte, agradecerte, vivir para alabarte, ser una ofrenda agradable a ti, Señor, arder en este altar que levantamos. Gracias, Padre, por la música, gracias por todos los contenidos, gracias porque tu Espíritu, Señor, fluya en ello, fluya, unja y toque los corazones a nosotros los primeros que te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, le damos la bienvenida a toda la audiencia y, bueno, en las diferentes frecuencias. No sé si podemos hacer un repasito a nuestras frecuencias de TDT, de radio y yo, por ejemplo, sé que ahora estamos en el canal en 22, puede ser, de la TDT para Granada, la nueva frecuencia. Pues tengo que pillar los apuntes por ahí, que no los tengo aquí a la mano. Yo creo que era el, ahora lo voy a comprobar, creo que era el 22 y también tenemos que añadir Albacete, la frecuencia en Albacete. Sí, bueno. Pero mira, voy a saludar a Murcia Capital, en el 102.8 de la FM, sale altar 724 y en el 105.0 de la FM, para toda la región de Murcia, para Murcia Capital, Radio Vida. Saludo a Lorca, 97.5 de la FM, ¿cómo estáis por Águilas? 103.0, ¿qué tal por Alicante Ciudad? 92.0 y la zona de Alacantí, 107.6, Radio Vida Norte de Almería, 93.7 FM, Radio Vida Granada, 91.7. Un abrazo para todos vosotros, también Radio Vida Baza, 101.8 y Radio Vida Noroeste de Murcia, desde el Valle de Ricote, desde Morataya, 102.6 de la FM. Y ahora, esas son las frecuencias de radio, saludamos a la audiencia en la APP y en podcast, en YouTube y por la web www.vdrtv.com. Pero en las frecuencias de televisión, ahí es donde necesito que me ayudéis un poquito, compañeros, que me confirméis la frecuencia, vaya a ser que esté yo ahí metiendo la pata. Y yo tengo, por ejemplo, algunas que, el canal 24 es el de Granada, ¿no? Me confirman aquí, canal 24 sería la frecuencia ahora en Granada, ya no el 38 que estábamos antes, sino que nos hemos instalado en una más estable, que es el canal 24. Luego tenemos el que no ha cambiado, en Águilas estamos saliendo, Televisión Vida TTT, en el canal 23. En Alicante, canal 30. Entonces, en Murcia Capital, eso es lo que tengo duda, en Murcia Capital sería, ¿en qué frecuencia estamos ahora? A ver, compañeros, ¿es el 28? En Murcia estaríamos, muy bien, el apunte me dice solo radio, a ver, Murcia. Y Albacete también tenemos que... Albacete estamos en el 44. Perfecto, muy bien. Eso es, en Albacete. Y Murcia Capital también. ¿También 44? 44, sí. Eso nos dicen nuestros compañeros técnicos. Buenísimo. Sí, sí, sí. Pues ahí actualizamos los datos que yo tenía. Hemos pasado al canal 44. Sí. En la región de Murcia, también Altar 724, canal 44. Y canal 44 en Albacete. Sí, señor. Excelente, que estamos ahí saliendo desde hace poquito tiempo. Un saludo a todas nuestras frecuencias, Pepi. Alicante, sí, Alicante Centro, estamos en el canal 30. Sí. Y la periferia también en el canal 30. Vale, y canal 33 en... 23, perdón, en Águilas, ¿no? En Águilas, exacto. Así es. Muy bien. Ahí en el faldón de televisión se pueden ver también las frecuencias actuales. ¿Y qué tal tu fin de semana? ¿El mío? Sí. Muy bien. ¿Qué? Muy bien, sí. Sí. ¿Qué más puedo decir? ¿No has ido a predicar a ningún sitio esta vez? No, no. Me quieres mucho, ¿eh? Me quieres tanto. ¿Sabes que hemos tenido a Ari predicando en el norte de Almería? Sí, sí. Estaba pendiente a ver qué tal. El señor la usó muchísimo. Qué bueno, sí. Yo estuve en el aniversario de Águilas. Ay, sí. Muy bueno, muy bueno también. Por aquí, por Murcia, os echamos de menos. Una bendición. ¿Y qué tal la fiesta de los niños? Ay, preciosa, de verdad. Sí. Tan bonita, tantos niños ahí, con tanta ilusión de verles cómo hicieron sus bailes, sus canciones. Qué bueno. Y cómo los padres y madres, papás y mamás, agradecidos que estamos por estos 15 días que hemos tenido de poder traer a los niños a esta escuelita de verano con ese tinte bíblico, o sea, con esa base bíblica. Así es. Nos ha encantado, de verdad. Creo que no hay ninguna mejor, siempre que tenga la palabra de Dios. Pero sí más este verano que ha sido inspirado en todos los casos de agua de la Biblia. Todos los que tenía que ver con el agua, el mar, todo esto. Como Jonás, Noé, Jesús andando por el mar, todo esto. Pedro, todos. Calmando la tormenta, la pesca milagrosa. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, bueno, algunos niños por ahí se lamentaban que hoy ya no hubiese, pero bueno, por amor a las maestras, mejores que no hay. Ha sido un tiempo muy bueno, muy intenso también. Yo casi que el viernes tengo que llevarme en brazos a mi esposa. Y a mi hija, pero ha sido, ha merecido la pena, hombre, sembrar en esos corazoncitos. Sí, totalmente. Qué bueno. Totalmente, porque habían de todas las edades, hasta los doce, ¿no? Si no me equivoco. De tres a doce. De tres a doce. Y han sido instruidos de una manera más, digamos, más vivida, ¿no? Porque teníamos aquí nuestro mini teatro en la entrada. Sí, sí, sí. Teatro. Escenificando la... Juegos del agua. Sí. Bueno, una pasada. Ese fútbol acuático también, muy chulo. Ha habido de todo, de todo. Al final una gincana. Sí. Daban ganas de ser un pequeñajo también, ¿eh? Sí, total, totalmente que sí. Llegar con ilusión esas cositas. Sí. Bueno, pues, nada, Pepi, yo tengo aquí... Quiero empezar con un poquito de humor. Sí. Quiero empezar... Me tienes que poner una música así de cuento. Porque quiero comenzar hablando acerca de los años de vida del hombre. Y, bueno, esto es un cuento de los hermanos Grimm, que se llama La vida bien vivida. Se titula así, La vida bien vivida. Y quizás algunos se van a identificar un poco con esto. Ahora veréis la... Los hermanos Grimm escribió muchos cuentos. Pero sabes que el tema de la vida no es que sea tanto larga o corta, sino saberla vivir de una manera correcta y virtuosa. Y eso es lo que queremos aprender en este cuento de La vida bien vivida. A ver si... Me pones ahí una musiquica o si no, sin música no pasa nada. No, 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 vamos, vamos. ¿Ya va? Sí. Cuando Dios creó el mundo y quiso determinar los años de vida de todas las criaturas, vino el burro y le preguntó. Señor, ¿cuánto he de vivir? Treinta años, respondió Dios. ¿Estás conforme? Oh, Señor, repuso el burro. Es demasiado tiempo. Tener en cuenta mi penosa existencia, transportando pesadas cargas de la mañana a la noche, llevando sacos de trigo al molino para que otros se coman el pan, siendo animado y reanimado, solo a golpes y a patadas. Perdonadme una parte de ese tiempo tan largo. Entonces se apiadó el Señor y le concedió solo dieciocho años. El burro se fue, ya consolado, y compareció el perro ante él. ¿Cuánto tiempo quieres vivir? Le preguntó Dios. Al burro le parecieron demasiado treinta años, pero quizá tú te conformes con ellos. Señor, respondió el perro, ¿es esa vuestra voluntad? Pero, pensad que, con lo mucho que tengo que correr, no aguantarán tanto tiempo mis patas. Y cuando haya perdido la fuerza para ladrar y los dientes para morder, ¿qué otra cosa podría hacer salvo ir gruñendo de un rincón para otro? Dios vio que tenía razón y le otorgó doce años. Entonces vino el mono. Tú sí aceptarás con gusto vivir treinta años, le dijo el Señor. No trabajarás como el burro y el perro y estarás siempre contento. Oh, Señor, respondió. Eso parece, pero no es así. Si llueven gachas de mijo, no tengo cuchara. Debo estar haciendo siempre travesuras y muecas para hacer reír a la gente. Y cuando me tiran una manzana y la muerdo, resulta que está agria. ¿Con cuánta frecuencia se oculta la tristeza tras la payasada? No podré soportar treinta años seguidos de una vida así. Dios se mostró piadoso y le concedió diez años. Finalmente se presentó el hombre. Estaba alegre, sano y fresco y pidió a Dios que le asignara sus años. Treinta años habrás de vivir, dijo el Señor. ¿Te bastan? ¡Qué tiempo tan corto! Exclamó el hombre. Una vez que haya construido mi casa y que el fuego arda en mi propio hogar, una vez que los árboles que haya plantado florezcan y den fruto, cuando empiece a disfrutar alegremente de la vida, ¿entonces he de morir? Oh, Señor, alargad mis años. Está bien, te añadiré los dieciocho años del burro, dijo Dios. No, no son suficientes, protestó el hombre. Bueno, pues tendrás también los doce del perro. ¡Ay, Señor, todavía es poco! Bueno, dijo Dios, todavía te daré los diez años del mono, pero no recibirás más. El hombre se fue, aunque no quedó satisfecho. Así que el hombre vive setenta años. Los treinta primeros son sus años de hombre y pasan rápidamente. Durante ellos vive sano, contento, trabaja con ganas, acepta su vida con alegría. Le siguen los dieciocho años del burro. Transporta entonces una carga tras otra, tras otra llevando el trigo con que otros se alimentan. Y golpes y patadas recibe como jornal por sus fieles servicios. Luego vienen los doce años del perro. Va por los rincones gruñendo y no tiene dientes para morder. Y cuando ya ha apurado ese tiempo, aún le quedan los diez años del mono antes de acabar. Entonces es un mentecato y un extravagante que hace cosas graciosas y es el hazme reír de los niños. Y así suma los setenta años el hombre. ¡Qué pena! ¡Qué mal, ¿no? Yo estaba preparando aquí unos aplausos pensando que iba a ser épico el final y qué impresionante, ¿no? Este cuento de los hermanos Grimm. Así que yo estoy en los del burro ya, Pepi. Ya se me pasaron los del hombre, estoy en los del burro. Luego vienen los del perro y los últimos que son los del mono. Así que... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena reflexión! Es un cuento solo, solo para hombres. Las mujeres no tienen este problema, este dilema. ¿Ah, sí? Pero son peligrosos los del mono. Los últimos años del hombre a veces son los años de hacer algunas tonterías. Son peligrosos esos años que se supone de la nieve en la cabeza, ¿no? De las canas y de la sabiduría. A veces, sin embargo, hay hombres como Abraham, que va el tipo y en sus últimos años se junta con Cetura, tiene hijos con ella que se convierten en los enemigos de la nación de Israel. Y hizo un poco el mono, hizo un poco el mono. Después del burro, el perro y el sume este. Seguro que no nos olvidamos de cada etapa del hombre y de la mujer también, porque de eso no cabe duda. ¿A quién escuchamos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son puertos seguros. Camino al cielo. Nos saluda nuestra querida Flavia y nos dice buenos días con alegría. Qué buen cuento. Luego nos lo pasas. Claro, hombre. Claro que lo paso, sin duda. Dice Flavia, el hombre y la mujer, diferente sexo, pero mismas actitudes. Sí, así es. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo y yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo y yo voy. ¡Adiós! Yo tengo gozo, tengo alegría. ¡Ay, alegría con Cristo! ¡Claro que sí! Yo tengo gozo, tengo alegría. Eso, pero sí, la verdad que la cesta de la compra ha subido un montón, los viajes, todo, 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 todo ha subido demasiado. No me extraña. Sí, por la subida de precios se ha hecho una planificación, hemos recalculado la ruta, muchos, y uno de cada tres ha cancelado sus vacaciones. El 57% de los españoles ha tenido que acortar la duración de las mismas. Y esto es una encuesta de Apinio, una plataforma global de investigación de mercados. Y también, bueno, hay otros han pospuesto, dice que el 18% de los encuestados afirma tener una renta mensual de hogar de entre 1.001 y 1.500 euros. El 40% se ha visto obligado a posponer sus planes de vacaciones de verano por el encarecimiento de los precios. El 24% tiene planeado gastar aproximadamente entre 51 y 70 euros por noche en el alojamiento, frente a aquellos que calculan gastar menos de 30 por noche, que es un 13%. Además, el 54% de los encuestados ha tenido que buscar otras alternativas de alojamiento que son más económicas. El 61% ha decidido usar su propio coche para viajar hasta su destino de vacaciones. Y el 45% dice, pese a que para el 45% la subida del precio de la gasolina ha tenido un impacto en su decisión sobre el transporte. Por ejemplo, en nuestro caso, pues hemos decidido un destino y vamos a ir al norte, pues quedarnos más cerquita, quedarnos por aquí, por la región. Qué bueno. Nosotros somos de los que hemos acortado. Habéis acortado, ¿no? Sí, nos hemos quedado con tres días y dos noches. Pero salís, salís. Salimos, sí, salimos un poquito. Y luego plan de casa. Claro, playa algún día por ahí suelto y cosas así. Porque la verdad que no está el horno para bollos, ¿no? Como dicen. ¡Felicidades, Reme! Parece que hoy es el cumple de nuestra querida Remedios, hombre. ¡Wow! ¡Wow! Un abrazo muy fuerte, Reme, que disfrutes de este día, de esta jornada y con tus seres queridos. Y nosotros que te queremos también un montonazo, te mandamos un abrazo para ti, para todos los que cumplen años hoy. Hoy, pues, cuéntanos qué planes tienes de vacaciones. A ver si, a lo mejor puede haber alguna idea creativa. Alguien que nos sugiere, que nos da una buena idea. Sí. Hay que volver a sacar las neveras de domingueros, excursiones al río, planes, no sé, de ir al cine de verano. ¿A ti te gusta el cine de verano? Me encanta, aunque las sillas no sean todo lo cómodas que debería. Ah, eso es importante, llevar el cojín. El cojín, el cojín o los cojines. O los cojines. ¿No? O alguna manta para tirarla al suelo, o yo qué sé, cuando ya no puedan más. Pero me encanta, me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Me recuerda mucho a mi niñez, que solo había cine de verano en aquellos tiempos míos. Y era el descubierto y se olía jazmín, te llevaba el bocata para allá, la pipa, los picos. O sea, había cines solo en Murcia, cines cerrados en Murcia. Y luego en los pueblos teníamos los cines de verano. Claro, con Bruce Lee. Claro, con esas películas de... ¿Cómo podíamos? E.T. y ochenteras. Total, total. Sí. Pero sí, sí me gusta. De hecho, estábamos hablando para poder ir, porque eso hay que ir en familia, mucha familia, y pillar un buen sitio y ver una película. Aunque sea repetida, pero la experiencia es chula. Bueno, el año pasado, cuando fuimos al cine de verano, que nos encantó porque elegimos un par de buenas películas y fuimos al de la cenia, muy buen cine de verano. Ah, qué bueno. Pero claro, ya de entrada, cuando vimos a toda la gente con sus cojines y alguno hasta de esas cojines más grandes, ¿no? Claro. Tipo almohada y tal. Dijimos, oh, nos hemos olvidado de algo importante, ¿no? Muy importante. Y preferimos pasar un poco de frío con el relente ese de la noche. Y los usamos, para las posaderas usamos las chaqueticas y los abrigos porque llega un momento que esa silla de aluminio se te clava. Sí, sí, sí. La verdad que sí, que sí, que hay que llevarse el cojín y, como dices, una mantita así finita para, aparte, porque se relente cuando llegan las 12 y las 1, porque ya saben que es una hora tarde, ¿no? Yo recuerdo, el año pasado nos fuimos, pero se hacen las 12 de la noche. Sí. Más si te quedas a la segunda sesión. En algunos te dan esa segunda sesión. Sí, hombre, cuando vas con un niño a veces se duermen y tal, pero nosotros siempre intentamos aprovechar, ahí está la gracia, las dos pelis, tú. Claro. Y eso de estar comiendo unos bocadillos ahí en el cine de verano. Y comprarte la, hola, hola, la, por la publicidad, te la compras allí de esas de cristal con, que están súper frescas y te la abren con el abridor y te la llevas para tu sitio. Sí. Todas esas cosas que no se pierdan, por favor. No, 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 por favor. Señores ahí del cine, de la empresa del cine, que hay que, aunque sea subvencionarlo, pero que no se pierda el cine de verano, por favor. Bueno, las últimas veces que fuimos ahí a Murcia Parque, había una cola impresionante, o sea, a la gente le gusta. Es el Murcia Parque, ¿no? El de Fofó. Fíjate que siempre optamos por el cine de la playa, ¿no? Y yo creo que es el Murcia Parque, el que está, aquí hay dos, creo que luego está el del Malecón, hay otro allí, ¿no? Sí, sí, sí. O había antiguamente, no sé. Sí, había uno. Yo aquí no he ido, nunca siempre he ido al otro, al Murcia Parque. Sí, señor. Y es muy bonito, muy chulo. ¿Cómo les irá a nuestra audiencia? ¿Habrán ido al cine alguna vez de verano? ¿Cómo lo habrán pasado? ¿Cuál será su experiencia? ¿Qué película vieron? Sí, o que nos cuenten si han hecho planes de vacaciones, has tenido que replantear tus vacaciones, ¿tienes alguna idea original para estas vacaciones, para inspirar a otros? ¿Qué es lo que más te gusta del verano? Por ejemplo, a mí me encanta, una cosa que me encanta del verano, Pepi, es poder leer un buen libro. ¡Qué bien! No es que no lea, siempre ando leyendo algo, pero quiero decir, eso de pillar una novela y decir, la voy a terminar y no voy a estar con el libro, yo que sé, tres, cuatro meses para acabarlo, sino que voy a poder en unos cuantos días acabarme este libro, eso es maravilloso. Sí, 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 y no darte cuenta de la hora, del tiempo que te lleva eso, porque no tienes que acudir a otras cosas y te puedes estar ahí una hora o dos y sumergirte ahí en ese libro, qué rico, de verdad. Decirle a Andrés, hoy cocinas tú, que estoy con un libro. Genial, genial, sí, no creo que hubiese problemas. ¿Tu marido cocina en cocinillas, eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¡Oh, qué bueno! Incluso, mira, a veces me siento mal porque tú sabes que él trabaja de noche y a veces no me da tiempo de preparar nada y cuando él llega, como llega antes que yo, pues prepara la comida. ¡Qué bueno, qué bueno! Y digo, después de todas las horas que he hecho ahí... ¡Ay, te echaste un buen fichaje! Sí, sí, sí. Y cocina muy rico, sí. Tengo un dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo cielo, y mi gusto se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo creer. Jesús me dijo que me viera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pide. Tengo un dios admirable en los cielos... Nos dice Juan Luis Guerra, que es un artículo de Evangélico Digital, y nos dice que su forma más genuina para él, su forma más genuina de alabar al Señor, es a través de un merengue, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Él dice que... Qué bien, que lo siente, ¿no? Ese merengue. Si leemos con detenimiento el Salmo 150, nos damos cuenta de que el alabanza es una gran celebración. Destaca el cantante dominicano, que por cierto estuvo, bueno, está de gira y estuvo hace poquito por aquí también, por Murcia. Y habla el cantante y compositor dominicano de que las circunstancias del COVID le han impulsado la reflexión. Claro que fue un periodo de meditación y replanteamiento. Explica. Y de conocer cuán efímero y frágil es el hombre cuando solo confía en sus fuerzas y de saber que en todo momento necesitamos la fe más que el oro y la plata. Y ¿sabes una cosa? En esta canción, en esta canción, tenemos doce textos bíblicos. ¿Doce? Sí, señor. Doce textos bíblicos. Yo solo conozco uno. Sí. Mira, tengo un Dios admirable en los cielos, Isaías 9, 6. Wow. Y el amor de su Espíritu Santo, primera de Juan 5, 7 y 8. Por su gracia, yo soy hombre nuevo, Efesios 4, 22 al 25. Y de gozo se llena mi canto, Proverbio 29, 6. De su imagen soy un reflejo, Génesis 1, 27. Que me lleva por siempre en victoria, primera de Corintios 15, 57. Y me ha hecho cabeza inocua, Deuteronomio 28, 13. En mi Cristo yo todo lo puedo, Filipenses 4, 13. Jesús me dijo que me riera, Job 5, 22. Si el enemigo me tienta en la carrera, Hebreos 12, 1. Y también me dijo, no te mortifiques, Filipenses 4, 6. No lo puedo creer. Que yo envío mis avispas para que lo piquen de Deuteronomio 7, 20. No me lo puedo creer. Para que luego pienses que eso lo merece. No, no, aquí hay Biblia. Qué bueno. Se merece un aplauso eso. Sí, un aplauso para Juan Luis Guerra, que siga dando guerra con su música, haciendo buena, buena música. Y yo tenía una canción para luego, cuando puedas, que también podemos en este tiempo de Buenos Días con Alegría, pedir una cancioncica, ¿no? Pero para luego, cuando puedas, esa canción de No Medias Que Él No Puede, con la que terminamos, por ejemplo, nosotros ayer en Águilas, de Cristín de Clario, ¿vale? Pero, por favor, que suene un poco más, Juan Luis Guerra, por supuesto. Yo de la sinusitis y la migraña, qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En tu nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En tu nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. No hay hospital. Te levanto con tu fe ¿Sabe qué nos dice Lisset? Está descubriendo cada día más la radio Dice, porque ya hace unas cuantas semanas Pongo más la radio que la televisión Ella vivía en Suiza, ¿sabes? Porque en algunos lugares donde trabaja Se le interrumpía la conexión de televisión, lógicamente Y en la radio no Así que con la radio va muchísimo mejor, ¿no? Así que disfruta de cada momento Así que le enviamos un saludo a nuestra querida Lisset desde Suiza Un abrazo muy, muy fuerte Gracias por estar ahí Y bueno, ya sabéis que los lunes, martes Jueves y viernes Tenemos Buenos Días con Alegría de 9 a 10 Los miércoles conectamos con Dynamics Radio Lunes, martes, jueves y viernes Y luego sábados en una redifusión también Y ojo, en esta programación de verano Conectaremos con compañeros en Granada, Águilas, Alicante Con nuestros estudios de allí conectaremos Y así será un programa mucho más ameno Al ver esas caras nuevas O poder conectarnos con los estudios de Radio Vida Y en Televisión Vida, por supuesto, también Como en las fiestas Allí vamos a hacer luego De una a dos El magazín del verano Que se llama Un verano diferente Igual Desde los diferentes lugares Desde los lunes, Alicante Los martes, Murcia Los jueves, Águilas Y los viernes, Granada Serán los que estén ahí Al frente de la programación En este Buenos Días con Alegría Y luego en el magazín del verano Un verano diferente Lo que pasa es que hoy, que era el primer día Queríamos estrenar nosotros aquí Por supuesto desde Murcia Señor Jesús, eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvaste, es mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste, es mi alma perdida Por eso te alabo Quema de la envidia, Pepi Malísima, sí ¿Por qué lo dices? Bueno, pues Nada más que por un cuento Que tengo aquí Una historia de Francisco de Quevedo Pero la envidia es muy mala Muy mala, sí, señor Hay gente a la que le duele Que a los demás Les vaya bien las cosas ¿Sabes? Te digo algo Sí Alguien me decía hace un tiempo Dice, Pepi ¿Por qué te preguntan Cuando ven que estás mal? Ay, ¿qué te pasa? ¿Y cómo te encuentras? ¿Y de verdad te ha pasado eso? Dice, pero cuando te ven Que alegre, contenta Que te va todo bien Nadie te pregunta nada ¿Te das cuenta? ¿Por qué estás alegre? No te preguntan, ¿verdad? No, claro, no preguntan Porque ven que te va bien Bueno, puede ser también Porque dicen Si le va bien No necesita ayuda Pero si le va mal Ahí necesita Un amánico A lo mejor Puedo ayudar en algo Para ser bien pensados Bueno, vale Pero luego Puede estar esa gente maliciosa Que dice Voy a disfrutar con el mal ajeno ¿Por qué meter el dedo en la llaga? ¿Por qué estás mal? Y sabe que los españoles Se distinguen por eso también Por lo envidioso No, no lo sabía Como un poco su ADN El ADN de los españoles Muy envidioso Y muy guerreros Ay, 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 ay Qué mal Esas herencias Hay gente, sí Que viene una persona O un amigo Al que regalan algo Les regalan algo O que mete un gol O que se va de vacaciones Y se sienten mal En vez de alegrarse Por cómo Les va Yo a veces le digo A mi hijo A mis hijos A los dos pequeños Se ha ido Porque se ha ido Con los jóvenes Y yo no me he ido Digo, alegrate por tu hermano Claro Alegrate por tu hermano Entonces Luego Cuando él va a hacer algo Dice Ahora él Que se quede Y que no venga Porque ya se fue El otro día Él O sea, para ir Como igualado Digo, pero tú Dices a él Lo mejor a tu hermano Que le vaya mejor que a ti Y ahí vamos luchando en casa Con esa naturaleza adánica Así somos Así somos Sí, señor Qué pena, de verdad Que es una enfermedad La envidia Una de las peores Que se puede sufrir Porque lo pasan mal Cuando a los demás Les va bien Y entonces Pues Te voy a contar Lo que Una historia De un escritor Del siglo de oro Como fue Francisco De Quevedo y Villegas Nacido en 1580 Y que falleció en 1645 Uno de los mejores escritores De aquel llamado siglo De oro Se titula Una petición extraña En la corte De un rey De Sicilia Vivían dos soldados Que pasaban Por envidiosos el uno Y por Avaricioso el otro Queriendo divertirse El príncipe Llamólos a su presencia Y después de haber Elogiado sus servicios Manifestoles Su intención De dar a cada uno El premio Que deseasen Haciéndoles Observar No obstante Que el primer solicitante Recibiría El objeto De su deseo Y el segundo El duplo Del primero O sea El doble Del primero Silenciosos Y meditabundos Quedaron largo rato Los dos soldados No queriendo Ninguno de ellos Adelantar Su solicitud El avariento Decía para sí Mmm Si empiezo yo Me tocará la mitad Menos Que a mi compañero Asimismo El envidioso Discurría En sus adentros Jamás consentiré Que a ese Grandísimo Avariento Le toque Más que a mí El príncipe Gozaba Al contemplar La indecisión De los soldados Y después De mucha espera Resolvió Terminar Aquella escena Dirigiéndose Al envidioso Le ordenó Que se adelantara Y manifestara Su deseo Vaciló este Un momento Diciendo entre sí ¿Qué favor Pediré? ¿O de qué Estratagema Me valdré Para que este Avariento No se lleve Más que yo? Si pido Un caballo Dos habrá Para él Si una casa Esto decía El envidioso ¿No? Si una casa Pido Dos conseguirá El otro Si una renta Doble Le tocará A mi rival ¿Qué cosa Puedo pedir? Canastos Ya lo sé Ahora caigo En la cuenta Pediré un castigo Para que reciba Dos Y dirigiéndose En el acto Al príncipe Díjole Con tono Decidido Suplico A su majestad Mande Se me arranque Un ojo Cuando esto Oyeron Rey y cortesanos Soltaron una ruidosa Carcajada Todos hicieron Chacota Del envidioso Echándole en cara Su bárbaro Atrevimiento Y él Con su insulsa Petición Solo logró Poner de manifiesto La fiera La pasión Que le dominaba Y termina Esta historia De Francisco Del Quevedo El envidioso Llora todo el año Más El ajeno bien Que el propio daño Ese refrán Muy español El envidioso Llora todo el año Más El ajeno bien Que el propio Daño Que terrible Esa gente Que parece Que está Más contenta Cuando a los demás Le va mal En vez de alegrarse Pero hasta que punto Llegó Y hasta que punto Llegan algunos Dice yo me quedo tuerto Pero el otro se queda ciego Que tremendo Cuando yo vivía En Bolivia Terrible Era De verdad Me hubiese gustado Mucho hacer Un programa Echándole Fotos A los dichos Las citas Que ponían En la parte de atrás De los micros Que son los autobuses Pequeños Los trufis Que eran Los trufis Son como monovolúmenes Donde taxis Para transportar A gente baratito Y los taxis En general Solían Tenían la costumbre De llevar En la parte Del cristal Cero O simplemente En el Bueno pues En el parachoques Donde se viera bien Algún tipo De De gracia Algún tipo De A veces Si eran cristianos Pues Yo confío en mi Dios Que él me lleva en victoria Si ves que prospero Es porque tengo a Cristo Y tenían Lemas así Para darle la gloria a Dios Pero otros Había uno que decía Te deseo El doble De lo que De lo que tú pides Para mí El doble para ti ¿No? Por eso de que El tráfico era terrible Y a veces andaban Maldiciéndose unos a otros Y decía Uno de los lemas Decía eso Te deseo Para ti El doble De lo que Quieres para mí ¿No? De lo que pides Para mí Eso es El envidioso Que el Señor Nos libre De ese mal Y Cuando uno Se alegra Con el bien De los demás Cuando uno Incluso Desea de corazón Que a los demás Vaya todavía mejor Sí Que a ti mismo Es una libertad Eso es ser libre Exacto Ser libre totalmente Sí, sí, sí De la otra manera Estar siendo esclavo De esas pasiones Que Solo deseas ver Que le vaya lo peor posible Al de al lado tuyo A tu vecino Eso es una atadura Que no te deja dormir Muchacho Ay, la envidia La envidia Que Los padres tenemos un trabajo ahí Hay que trabajar desde casa En contra Del espíritu envidioso Y Y luego Cuando ya somos mayores Pues evidentemente ¿Cómo vencer esa carne? Esa naturaleza vieja De Adán Heredada de Adán Con la nueva La nueva de Cristo Que Se alegra Con el bien del otro El amor El amor no se alegra Dice Con la injusticia Sino Se alegra Con la bondad Se alegra Con que al otro Le vaya bien Entonces el Señor Nos llena de amor Y deseamos Que Que el Señor Bendiga Incluso que Que bendiga Al Al que Nos ha hecho un mal Porque eso es El espíritu de Cristo Devolver bien Vencer con el bien El mal Que buen lema Para empezar esta semana Vencer con el bien El mal En nuestra semana Y Todo el que viene A hacer mal Es que Yo creo que Dios Nos da el poder Para poder vencer Esos males que nos hacen Y vencerlos con el bien Y que bien nos sentimos Amén Vaya mochila Hemos heredado Hay que despojarse cada día Echar por la borda Fuera de nosotros Ese peso Como dice en el libro de Hebreos Despojaos de todo peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Para correr con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De la fe Entonces Hay que ceñirse Del hombre nuevo Pepe Y de la vida Del espíritu Que hemos heredado De Cristo El segundo Adán Cuando nuestros pequeños Se ríen De el que resbaló Que se cayó Y se equivocó O en algo ¿Has visto? Se ha equivocado La envidia Qué mala Sí Que no, no Que no te rías Del que se ha caído Ve a ayudarle Después te ríes Si quieres Pero te das cuenta Que hay Incluso han habido programas Que se han dedicado Solamente A tomar escenas De estos Que son cómicas ¿No? Pero la gente Se ha hecho daño Al caerse A rebalar Al caerse En una puerta encima Que se yo Bueno, y ahora que hay TikTok Y Reels Y todo Puedes estar viendo caídas Y golpes Y accidentes Así uno detrás de otro Uno detrás de otro Sí Qué pena Qué pena Hay algunos que son Que son graciosos Son muy graciosos De verdad Porque dice Que hace ese tío Ya grande En el columpio Haciendo el payaso Pues luego Se da la nalgada Y dice Se lo merece Pero otros ¿Cómo habrá terminado? Habrá terminado en el hospital Seguro No, en algunos programas Dicen No, está vivo Está vivo No pasa nada Lo aclaran Para que ya tu risa Sea con menos cargo De culpabilidad Es muy importante Dormir bien Pepe Sí Mira, sí Aquí tengo un artículo De La Vanguardia Que nos recuerda Que dormir bien Es imprescindible Ahora que Trasnochamos en el verano Un poco más Por lo menos aquí en España La ciencia Demostra que dormir bien Es sinónimo De vida A la calidad Y cantidad De horas de sueño Que dormimos Por las noches Resulta la base De una buena salud física Y mental En general Y hay Cuantiosa literatura Científica A este respecto Sin embargo El sueño Es con frecuencia Una de las rutinas Saludables Más infravaloradas Dormir las horas necesarias Y tener un descanso De calidad Que no siempre es lo mismo Es un placer para unos Y un lujo para otros La Fundación Nacional Del Sueño De Estados Unidos Convocó un grupo Interdisciplinar De expertos Que representaban A distintas organizaciones Para evaluar La literatura científica Sobre las recomendaciones De duración Del sueño A lo largo de la vida La revista Healthline Publicó recientemente Una actualización Sobre los efectos De la privación Del sueño Destaca entre ellos Cansancio Mal humor Y aturdimiento A largo plazo Drena Las habilidades mentales Y pone La salud física En riesgo real Dormir menos De lo necesario Hace que el sistema Inmunitario Se debilite Porque las funciones Que el cuerpo realiza Mientras dormimos Son importantísimas El sueño Es fundamental Dice la publicación Para que el sistema Nervioso central Que la principal autopista De la información Del cuerpo Funcione correctamente Si no luego Estamos como Atrofiados Un poco Durante las horas De descanso Se forman conexiones Neuronales Que ayudan A recordar La información Aprendida Por contra De su privación De su cerebro Exhausto Pueden también surgir Problemas de concentración Y aprendizaje Y afectar negativamente Las habilidades mentales Y el estado emocional Y No termina aquí Este artículo De la vanguardia Sino que habla De que En cuanto a esto De rutinas del sueño Hay gente que es más búho Y hay gente que es más alondra Ya Las alondras Se suponen que Son más de día ¿No? Son más madrugadores Son más de día Y los búhos Son más aves nocturnas Ajá Hay personas que cuando Llega la noche Necesitan dormir Por encima de todas las cosas Pero por la mañana Se despiertan temprano Y llenos de vitalidad Luego están Los que no encuentran El momento De conciliar el sueño Y al llegar la noche Se activan Y continúan Siendo productivas Por la mañana En cambio Les cuesta levantarse Necesitan un tiempo De silencio Y calma Al despertar Como si a su cuerpo Y mente Le costara Arrancar un nuevo día Que seas una persona Madrugadora O trasnuchadora Depende del conocido Biorritmo Biorritmo Yo quiero decir También que Luego El cuerpo Es a lo que Lo acostumbra Luego están Tus hábitos Cuidado con esto Pero es cierto Que hay gente Que tiene Más facilidad ¿No? Para Madrugar Y estar súper activa En la mañana Y hay gente Como que Va pasando el día Y parece que Conforme se acerca La noche Se ponen Más enérgicos O más Más despiertos ¿No? Sí Para algunos Empieza el día Por la noche ¿No? Sí O sea Como que Empiezan a He visto a gente Que se activan Por la tarde Noche Y O practican Guitarra O Se ponen a leer Como locos A pintar Sí Sí, sí El sistema Circadiano Localizado en el hipotálamo Se encarga de indicar Al resto del organismo El momento del día Tratando de evitar Que se produzcan Procesos incompatibles Y regula El sistema hormonal También También El proceso de sueño Y vigilia En función De tu biorritmo Pues Se nos denomina Búhos Con cronotipos Trasnochadores O alondras Con Son Cronotipos Madrugadores Mientras Los búhos Son vespertinos Porque les encanta Acostarse tarde Les cuesta Activarse por las mañanas Las alondras Duermen temprano Se levantan pronto Con hambre Y pueden entrar En actividad rápidamente También hay muchas personas Con un cronotipo A medio camino Menos extremo Aunque es posible Que la mayoría de las personas Se relacionen Con uno de estos dos modelos Pero Lo interesante es que Hay formas Para evaluar Tu cronotipo El test De Horn Y Otzberg Es una de esas herramientas Que sirven para determinar El cronotipo De una persona Y que Bueno Te hace unas determinadas preguntas Sobre tus rutinas de horarios Se puede encontrar En internet Luego está El test De Munich Creado en 1976 Por Till Rosberg Y Martha Merrow En la universidad Ludwig Maximilians Que Se basa en la diferencia Entre los hábitos de sueño Durante la semana Y el fin de semana Y muestra los datos Del ritmo circadiano De más de 25.000 participantes Los estudios indican Que el cronotipo Tiene un componente genético Y también Hay otros factores relevantes Como la edad Claro También Si eres hombre o mujer Y evidentemente Tus hábitos Y Tú que eres más búho Más alondra Estás a medio camino No No Yo puedo No echar Puedo estar a medio camino En eso Pero yo soy de las que madrugan Y que se activan Ahí por la mañana Mira yo veía con Van Una serie Sweets ¿Te suena? No ¿De abogados? Sí, sí Muy buena Bueno y las típicas películas Que los ves Entrando a la oficina A las 7 de la mañana Pero el tema no es ese El tema es que ya han He ido al gimnasio He ido al gimnasio Él se ha afeitado perfectamente Ya se ha maquillado Peluquería Todo Depilado Lo que haga falta Sí, sí, sí Han hecho un desayuno No un café Y a la carrera No, no Sus huevos revueltos Con bacon Zumo de naranja Recién exprimido El café Y entran a las 7 de la mañana Despeinaos O sea Bien peinados Sería mejor Como lo habéis dicho Bien peinados A su puesto de trabajo Que si hago yo eso Llego al trabajo A las 2 de la tarde ¿Entiendes? Ya solo entre ir al gimnasio Y Tu acicalarte Tu desayuno especial Y todo Luego se queda todo perfecto En la casa Ah, sí, sí Dejan la casa perfecta La casa está perfecta También Sí Esa es una alondra Evidentemente Totalmente Alondra mezclada un poco Con búho Porque se tienen que levantar A las 4 de la mañana Al menos Evidentemente Tienes que estar A las 4 de la mañana Cinta corredora ¿No? Ahí Y tú diciendo Pero esta gente Si las calles No están puestas A esa hora No, no, no La ponen ellos Sí Mira el pastor Juan Cano Que dice que a las 3 de la madrugada Todos los días Está en el campo orando A las 3 de la madrugada Todos los días Pero luego se acuestará otra vez ¿No? Ya no seguirá el ritmo Y no Y ya luego A las 8 están en el gimnasio Y luego va Bueno, la iglesia Lea la palabra Esto te lo cuenta A ver en sus predicaciones Luego va al gimnasio Y luego se engancha Luego viene el programa Digo yo ¿Qué hará siesta? No sé Hombre, algo tendría que hacer Aunque hay gente Que necesita pocas horas Para estar bien Para estar Yo lo que he notado Conforme van pasando Los días y los años Es que si necesito Un poquito Antes la siesta Era como un relax Que me gustaba Pero era como que sí Que lo necesito Descansar como esos 30 minutitos Para reponerme 40 Si lo necesito Porque Porque el cuerpo se agota Cuando llegan Las 4 o las 5 de la tarde Desde las 7 Menos cuarto O las 6 de la mañana Como ese reset De un reinicio Eso, eso Exacto Exacto Sí, sí, sí Qué buen invento español La siesta Poder descansar Aportación a la humanidad Patrimonio de la humanidad No, científicamente Es muy buena La gente lo ha estudiado Y es muy buena Esa es corta De 30, 40 minutos Sí, no más no Porque si no ya Si no ya el cuerpo Te pide más Claro, claro Entras en otro ciclo Bueno, bueno Pues aquí estamos En Buenos Días Con alegría Que ya nos tenemos que ir Pepi Pues sí Antes tengo que darle voz A la audiencia ¿No? Dale, por favor Por supuesto Por ejemplo José desde Granada Nos dice Buenos días Hermanos míos Que el Señor Os bendiga poderosamente Amén, amén Me encantan Vuestras predicaciones Seguir así Que hacéis Buena pesca Me encanta Lo que hacéis Gracias José Un abrazo ahí en Granada Bendiciones Pedro nos dice Muy buenos días Que tengáis un precioso Y feliz día Y Dios os bendiga Y os guíe Igualmente Pedro Qué bueno Yo tengo un versículo Para ti Pedro Para todos nosotros Es ese que dice Venid Salmo 95, 6 Adoremos y postrémonos Arrodillémonos Delante del Señor Nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo De su prado Y ovejas de su mano Si oyereis hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Como en Meriva Como en el día de Masá En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron Mis obras Si oyeremos hoy su voz No endurezcamos Nuestro corazón Israel fue un pueblo De dura Serviz De dura Serviz Nosotros debemos Tener una Mansa Serviz Y vivir así Arrodillados Postrados Reconociendo Que Él es nuestro Dios Y nosotros Sus ovejas Salmo 95 En este día Te lo dejo ahí Para que lo leas Tranquilamente ¿Qué más Pepi? Bueno pues Nos dicen Aquí vuestro servidor Genaro Alemán Así promuevo Su ministerio Aparte de Europa Suramérica Norteamérica Y mi México Lindo y querido Ánimo Vuestro trabajo No es en mano A bendiciones Y se ve Que comparte Altar 724 ¿Qué te parece? Que bueno Muchas gracias Hermano Genaro era su nombre ¿Verdad? Si Bendiciones Un abrazo Gracias De verdad Y es que es una bendición Altar 724 Claro que si A ver ¿Qué más? ¿Qué más? No pues ya Hasta ahí Hasta ahí Todos los que nos saludan En esta mañana Y Y Ahora sí Que nos podríamos despedir Que nos hemos excedido La hora un poquito Es cierto Nos hemos excedido un poquito Pero también empezamos Con una avería Un poquito más tarde Pues nada Pepi Damos gracias a Dios Y hasta mañana A las 9 de la mañana En Buenos Días Con Alegría Que aquí estaremos De nuevo en En Murcia Para empezar Con ánimo Una nueva jornada ¿Quieres tú despedirnos En oración? Claro que sí Señor Gracias Padre Por este tiempo Gracias porque tú eres El que tiene la última palabra Nosotros Hacemos Y Proponemos Pero tú eres El que Obra El que hace El que nos guía Señor Gracias por tu presencia Aquí en medio nuestro Gracias por toda la audiencia De radio Televisión Vida Gracias por este primer día De Programación De verano Esperamos Señor Que tu gracia se derrame Y gracias por todo lo que viene A continuación Dios mío Bendícenos Bendice a toda la audiencia De radio De televisión Y guíanos Señor Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén 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 Hasta luego Nos vemos en el magazine Bendiciones Chao 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 Gracias por ver el video.